Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión es la solución al SBC de Tripier Tots que salió el día de hoy, como vemos tiene elevado en ataque, lo cual por un lateral no se que tan bueno sea Si te gusta que suba un lateral, pues este lateral va a estar bien, tiene buen ritmo, tiro aceptable Aunque tiene muy buena fuerza y tiro largo, que es lo que más o menos le podemos pedir en un lateral Para que desde fuera el aire tire cañonazos, bombazos, así que puede decir que está aceptable el tiro de este jugador Para un lateral pues no lo podemos pedir mucho, pase, bastante buen pase, eso sí Buen pase largo, perfecto, es un pase perfecto prácticamente por un lateral Regate bastante bueno también para un lateral y para un lateral de una satura de unos 33, que no es alto Pero me parece que tiene buen regate, siendo que los laterales la mayoría son un poco troncos Este en defensa va bastante bien también, muy buena satura de todo Le falta fuerza nada más en el físico, pero energía 99, buena agresividad, buen salto Me parece que va a ir bastante bien este lateral, vale 235 mil monedas Es el único operador que le pongo que por ese precio yo creo que está mejor Semedo Que vale 290 mil Hellliner y es un jugador transferible y que aparte me parece que es mejor que este Así que por el precio yo me quedaría con Semedo gente Pero si vas a usar medias y tal y pues sale barato con las medias y eso Pues podría hacerte este, pero ya es decisión de cada quien Yo en lo personal recomiendo más a Semedo Vamos a empezar, en portería vamos a utilizar a Onana, Onana media 85 gente 4900 en Xbox y 5400 en Play Lateral por derecha vamos a poner un TOTS, pero un TOTS de media 86 que está barato Que es Williams Williams, vamos a buscarlo Williams es el de la segunda de... Es de la FL Este de hecho lo tengo transferible este Williams, pero igual es una de las opciones más baratas Lo busco y se los muestro Vamos a ver, voy a buscarlo así Laterales, carrileros, carrilero Es este de aquí Williams, este de aquí Eh, déjenme mostrar el nombre completo, Randell Williams para que ustedes lo busquen Vale 18.250 en Xbox y 20.000 en Play Vamos al... de la fiesta central por derecha Aquí vamos a utilizar a Tadich en su carta Moments Porque pues este nos pide carta Moments, este SBC En su Moments de 86 de media, aquí lo tenemos Vale 23.250 en Xbox y 23.000 en Play Luego vamos a los centrales, aquí vamos a colocar al Dale Blint en la otra central 2.100 en Xbox, 2.400 en Play Pasamos al lateral izquierdo, nos vamos a colocar a Miralyn Pjanich Miralyn Pjanich, 17.500 en Xbox y 19.250 en Play Pasamos al medio centro defensivo, nos vamos a colocar a Blaise Matuidi Blaise Matuidi vale 9.000 en Xbox y 10.000 en Play Vamos al medio por derecha donde nos vamos a colocar a otro jugador de la Juventus Bernardeschi Bernardeschi, medio 83, vale 3.000 en Xbox y 2.600 en Play Medio por izquierda, vamos a colocar a Douglas Costa Medio 84, este Douglas Costa 6.500 en Xbox, 6.000 en Play En el MCO vamos a colocar a Nainggolan Nainggolan vale 2.500 en Xbox y 2.300 en Play, bastante baratillo Luego vamos al delantero por derecha donde vamos a colocar a Lautaro Martínez Lautaro Martínez es el de media 84, no se viene a confundir con el de media 81 gente 3.000 en Xbox, 2.900 en Play este jugador Y el último de la plantilla, obviamente como ven ocupa una carta de IF Vamos a colocar a Veloti en su carta de 84 de media Este Veloti vale 14.000 en Xbox y 3.250 en Play Y con esto completamos la plantilla gente, vamos a la segunda plantilla Esta plantilla vale 100k y esta vale 135.000 Como vemos ambas dan sobres, no son sobres tampoco tan buenos así que no creo que se recupere mucho En los sobres pero pues algo se podrá recuperar ¿no? En esta plantilla vamos a comenzar en portería con el señor Alisson del Liverpool Portero de media 89, vale 33.500 en Xbox y 39.500 en Play Lateral por derecha pueden colocar a cualquier lateral que tenga media 84 O cualquier medio derecho que tenga media 84 En este caso Pizzi que vale 3.100 en Xbox, 3.300 en Play Vamos a los centrales, que el primero sería Gabriel Paulista Gabriel Paulista, vamos a buscarlo, es media 82 Y vale 1.900 en Xbox y 2.000 en Play El siguiente jugador es Thiago Silva Thiago Silva es media 87 Es media ya más altilla, es para tema de la media ¿no? Vale 23.000 en Xbox y 24.000 en Play Lateral por izquierda vamos a colocar a Edinson Cavani Edinson Cavani media 88 26.750 en Xbox y 28.500 en Play Medio centro defensivo, aquí vamos a colocar a Artur Del Barcelona Medio 84 este Artur, 4.000 en ambas consolas Y el medio por derecha va a ser Nabil Fekir Fekir media 84, vale 3.500 en Xbox, 3.900 en Play El medio por izquierda va a ser James James Rodríguez, que vale... Este Jamesito vale 7.600 en ambas consolas gente No es tan caro Para ser media 85 Extremo por derecha, Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé vale 6.000 en Xbox, 6.800 en Play Delantero centro, Luka Jovic Luka Jovic media 83, 2.200 en Xbox y 2.100 en Play Y el último jugador de la plantilla es Tadich Para completar lo del Moments y el tema de la media Dousman Tadich va a ser en su carta de 86 Como ya había mencionado vale 23.250 en Xbox y 23.000 en Play Y como vemos con esto completa todo el equipo No se ocupa cambios de posición y lealtad gente en ningún jugador Así que con esto me despido, dejen su like Comenten y suscríbanse para ver si no más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como Vizgar Que ya hemos sacado 3 stocks gente Así que en Twitter están para si quieren ir a verlos Y pues hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!